Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número uno del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar las fuentes del derecho internacional privado. Pero antes de comenzar, quiero contarte que en la descripción de este video y en el primer comentario te dejo un link para que puedas encontrar el curso completo de derecho internacional privado. También vas a encontrar miles de tutorías gratuitas sobre toda la carrera. Lo único que te pido es que si este video te gustó, te suscribas a este canal y nos ayudes con un like. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Cuando hablamos de fuentes del derecho internacional privado, hacemos mención a aquellos instrumentos desde donde nace la norma jurídica. Y las fuentes en el derecho internacional privado sirven para la creación, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas. Y las fuentes en el derecho internacional privado son la ley, la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales y la doctrina. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2594 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso y en defecto de normas de fuente internacional se aplican las normas del derecho internacional privado argentino de fuente interna. Entonces, como pueden ver, este artículo menciona a normas internacionales y a normas internas. Entonces, vamos a ver cuáles son las particularidades de cada una de las fuentes del derecho en el ámbito del derecho internacional privado. Y vamos a comenzar hablando sobre la ley. La ley es la fuente principal del derecho internacional privado y básicamente es un precepto común, justo, estable y promulgado. Y sus principales características son que es obligatoria, es general, es justa y es auténtica. Es obligatoria porque posee un carácter imperativo. La ley también es general porque se establece para un número indeterminado de personas o de hechos. También la ley es justa y este concepto de justicia se vincula a la igualdad, es decir, que la ley debe tener un tratamiento igualitario para situaciones semejantes. Y finalmente dijimos que es auténtica, porque debe emanar del poder con función legislativa ejercido en forma legítima. En consecuencia, el tema de la autenticidad de las leyes se relaciona con el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley en sentido amplio y como lo veíamos recién, nos vamos a referir a leyes del derecho interno y del derecho extranjero. Cuando hablamos de la ley en el ámbito del derecho interno, lo hacemos en el sentido amplio, incluyendo a todo el ordenamiento jurídico, es decir, la constitución nacional, las leyes, los tratados internacionales. Y van a haber situaciones en las que tendremos que aplicar leyes del derecho extranjero. Por ejemplo, fíjense lo que dice el artículo 2616. Este artículo establece que la capacidad de la persona humana se rige por el derecho de su domicilio. Esto implica que si, por ejemplo, una persona humana tiene domicilio en el estado de Florida, en Estados Unidos, la capacidad de esa persona se va a regir por el derecho de ese estado, de modo tal que al momento de decidir, el juez deberá basarse en el derecho de Florida, Estados Unidos. Vamos a hablar ahora sobre la jurisprudencia. Y la jurisprudencia alude a las decisiones emanadas de los tribunales que sientan doctrina al decidir las cuestiones que son sometidas a estos tribunales. Y debemos destacar que la jurisprudencia en nuestro país no es vinculante. Sin embargo, si la ley nos indica que debemos utilizar el derecho de un estado donde la jurisprudencia sí es vinculante, debemos seguirla de manera obligatoria. Si volvemos al caso que analizábamos recién, de esta persona que tiene domicilio en el estado de Florida, en Estados Unidos, tendremos que basarnos, en cuanto a su capacidad, por el derecho de ese estado. Ahora bien, supongamos que en el estado de Florida no hay una ley que diga cuándo la persona va a ser mayor de edad y que se rigen por decisiones judiciales que han establecido que la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. Entonces, en nuestro país, para esa persona debemos seguir la jurisprudencia de manera obligatoria para establecer cuándo obtiene la mayoría de edad. Vamos a hablar ahora sobre la costumbre. Y la costumbre es un uso implantado en una comunidad y considerado por ella como jurídicamente obligatorio. Para que una costumbre sea considerada como tal, debe tener dos elementos. Primero, un elemento objetivo, que es el uso en sí mismo. Es decir, que debe mediar esta práctica de una comunidad o de parte de una comunidad o de al menos algunos sujetos a los cuales se vincula el uso en esta actividad. Y por otro lado, debe encontrarse un elemento subjetivo, que es esta consideración por parte de la comunidad de que el uso es jurídicamente obligatorio. Ahora bien, en el ámbito del derecho internacional privado, esta conciencia de obligatoriedad debería existir para toda la sociedad internacional. Y es por ello que la costumbre como fuente del derecho internacional privado sólo se ve mínimamente en el comercio internacional. Y la costumbre puede ser costumbre secundum legem, que es una costumbre según la ley, costumbre contra legem, que es una costumbre que contradice la ley, y costumbre praeter legem, que es una costumbre que llena lagunas del derecho. Vamos a hablar ahora sobre los principios generales del derecho. Y debemos comprender que un principio general es básicamente una idea rectora o directrices que guían a los operadores jurídicos en la implementación del derecho. Podemos encontrar principios generales dentro de la constitución nacional, como por ejemplo la propiedad privada, la igualdad. Y también podemos encontrar otros principios generales en otros ámbitos, como por ejemplo en el Código Civil y Comercial de la Nación, donde vemos principios como el de buena fe, el Pacta Sun Cervanda y muchos otros. En nuestro caso van a estar presentes como fuente sobre todo dentro del orden público internacional, porque fíjense lo que dice el artículo 2600. Las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino. Y para finalizar con esta clase vamos a hablar sobre la doctrina. Debemos entenderla como la obra de los juristas y que está expresada a través de libros, artículos, comentarios a sentencias judiciales o críticas de la legislación. La doctrina es una fuente del derecho internacional, pero con sendas limitaciones. Y las limitaciones están dadas por la dificultad de acceso a la doctrina extranjera, pero especialmente porque no es vinculante. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que si podés nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.